Aquí vamos a trabajar en equipo con Melanio a cazar un ratón. Dale Melanio, sácalo por allá, que yo le voy a tocar por acá con la escoba. Y tú, coronalo por allá, que dicen que los gatos no cazan. Vamos a ver, pues. Dale Melanio, no me dejes mal. Ahí se lo escuchó. ¿Sí lo escuchó? ¿Escuchó? ¡Ay, ay, ay, Melanio! ¡Melanio! 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 ¡Esto es Melanio! ¡Dale Melanio! Bello, Melanio, bello. Uy, uy, un cazador. Eso, mijo.